Buenas noches. Les hago una cordial invitación de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, SensuECIC, la nueva Central de Trabajadores, especialmente la región occidente, y el Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima, para una conferencia que se llama Los Salarios en México y el Mundo, a realizarse este jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Los ponentes serán Luis Bueno Rodríguez, Víctor Ruiz y César Leonardo Gutiérrez Chávez. Especialmente les invita a la Comisión de Asuntos Académicos, Análisis y Formación Sindical de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, SensuECIC. Asimismo, los invitamos a un foro solidario con quienes hemos sido despedidos de la Universidad de Colima. La cita es este viernes 15 de diciembre a las 10 de la mañana. Ambas actividades se van a realizar en el local del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que se ubica en la calle Balbino Dávalos 700, en la Colonia Fátima, en Colima. Exigimos cuentas claras y reinstalación inmediata a quienes hemos sido despedidos de la Universidad de Colima por exigir la transparencia al interior de la máxima casa de estudios y en relación al Fondo Social de Apoyo al Pensionado. Muchísimas gracias. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.